Un saludo a todos los seguidores que siguen la página de Unión Campesina de parte del Niño Maravilla de Villamada de Michoacán. Un saludo a toda la gente, un fuerte abrazo. Un saludo a mi gente para Unión Campesina de parte del Niño Dios de Guanajuato, un saludo. ¿Qué tal amigos? Aquí un saludo a Unión Campesina, aquí su amigo el Morocco de Pascuaro. Saludos, sigan la huella. Un saludo a Unión Campesina. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Amén! ¡Gracias por su silencio! ¡Vengan los aplausos! ¡Venga la Diana! ¡Y que se venga el primero! ¡Sí, señor! ¡Aquí arrancamos! ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! 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 ¿Ugual Pepe? ¡Vamos a la chocorra, si se corre! ¡Esto se aplode! ¡Ahí está el chocorra, aportando el martijeo! ¡Y ahí está el viejo polvo! ¡Y se la vuelve a tomar! ¡Se va a tener un saludo! ¡Vamos a la chocorra, si se ha ido a mi lado! ¡Un saludo! ¡Vamos a la regla! ¡Y eso es su madre! ¡Vamos a tener el siguiente, el plan de Rancho El Centenario! ¡Nos tenemos saludos de toda la gente que está reportando acá en Facebook! ¡De Rancho El Centenario! ¡Ahí va a chocarnos, señoras y señores! ¡Cuida! ¡Ay, lo que es bonito! ¡Ahí sale el fugitivo! ¡Y ahí está el gol aquí encendado! ¡Sidiéndole a la jugadora! ¡No va en su perra! ¡Se va! ¡Se va! ¡Se va! ¡Se queda! ¡Se aprobó! ¡Ahí está la jugadora, señoras y señores! ¡El continente sigue la lucha! ¡Haznos aplaudes, señoras y señores! ¡Ahí está el gol! ¡Vamos y gloria para el continente! ¡Prepare el aplauso y échaselo! ¡A blusca, blusca, blusca! ¡Eh, le ha quedado su torno y usted denme les un aplauso a estos michoachanos el día de hoy! ¡Gracias! 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 Lo vamos a ver y vivir lamentablemente fue aparatoso tanto como para ustedes me imagino, pero impactó más a los muchachos jinetes. Lamentablemente cuando suceden este tipo de cosas que son lamentables te desconcentra, te quita el ánimo y lamentablemente pues ante lo que sucedió, estos muchachos el día de hoy han decidido que van a acompañar al tigre, algunos de ellos en el hospital y que ya no tienen las energías ni las ganas por matar. ¡Muchísimas gracias! Creo que no necesito dar más explicación, gracias por sus aplausos, por su comprensión. El día de hoy esto estaba para que fuera una fiesta, para que ustedes se divirtieran, pero lamentablemente Dios el día de hoy no lo ha querido. Con la escuela de mi padre no libros no hubo clases, pero ¿cómo le aprendimos? Para salir adelante tuvimos que pasar a la pres, no fue fácil el camino. Me tocó empezar a ardecer, y me crucé la frontera para los Estados Unidos. El que no arriesga no gana, y yo tenía muchas ganas de ser también en la vida. Dicen que la tierra es vida, y se convierte en mi amiga, me dio lo que yo quería. Marihuana me brindaba, cosechaba, y la sacaba, y los días no llegaban. Música ¡Gracias! 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 ¡Gracias!